El señor Daniel, que dice, por las órdenes médicas que se entregan a realizar el siguiente abordaje, el diagnóstico médico, que está acá, que lo van a poder tratar con el diagnóstico que se puede hacer ustedes. Se debe criticar el tejido adicionado, el diagnóstico de características psicopatológicas y el diagnóstico de características psicopatológicas, tiempo activado de reparación y un plan de tratar y entonces indicando cinco objetivos específicos. ¿Ya? Para eso, vamos a pasar adelante y a buscar una nueva idea. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Quién sabe la descripción? 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 Gracias. 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 Gracias.